Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender cómo instalar OpenFoam en un sistema operativo de Linux. En este caso vamos a usar la distribución Ubuntu que instalamos en el video anterior. Primero vamos a abrir el navegador, que en este caso es Mozilla, y vamos a escribir openfoam.org. Este sitio web le pertenece a la fundación de OpenFoam. Luego en la pestaña descargas nos vamos a ir a OpenFoam versión 9, que es la versión que está actualmente funcionando, y vamos a la opción descargar versión 9 de Ubuntu, que es la distribución que tenemos instalada. Estas son las versiones Ubuntu que son compatibles, y lo que vamos a hacer es abrir el terminal con las teclas control alt t. Una vez que abrimos el terminal lo único que vamos a hacer es copiar los comandos que aparecen en el sitio web. Vamos a pegar aquí y le damos enter. Vamos a escribir nuestra contraseña, es una contraseña personal que usamos cuando instalamos OpenFoam, y vamos a seguir copiando los demás comandos. Y acá también le damos enter. Vamos a presionar enter para continuar. Listo. Vamos a seguir copiando ahora en el segundo paso, otra línea de comando. Y por último vamos a instalar OpenFoam. Cuando instalemos OpenFoam también se va a instalar por defecto para view. Lo pegamos y le damos enter. En este caso esta instalación puede tardar algunos minutos y con ello tendremos OpenFoam instalado. Este procedimiento que estamos haciendo con la versión 9 de OpenFoam, que es el OpenFoam que le pertenece a la fundación, también es lo mismo para instalar las futuras versiones que saquen aquí. Cuando venga OpenFoam 10, OpenFoam 11, etc. Los pasos son los mismos, solamente tenemos que abrir el terminal y copiar los comandos que aparecen aquí por defecto. Listo. La instalación ha concluido. Vamos a descender aquí en la página web para continuar con el resto de la instalación o la configuración final. Aquí vamos a abrir este archivo, vamos a copiar y vamos a pegarlo en el terminal. Le vamos a dar enter y aquí lo que nos indica es que debemos copiar esta línea en la parte inferior de este archivo. Vamos a descender hasta el último, vamos a dar enter y en la última línea vamos a pegar esa indicación. Vamos a guardar, colocamos save y listo. Ya hemos hecho ese último cambio. Ahora para corroborar que está totalmente instalado, vamos a abrir un nuevo terminal con control al T y vamos a escribir simpleFoam espacio-help. Y como podemos observar, aparece la siguiente información. Eso nos indica que OpenFoam está instalado correctamente. Vamos a desarrollar un primer tutorial. Es un tutorial básico, PitsDaily, que viene también por defecto en OpenFoam, pero antes de ello vamos a crear nuestra carpeta de trabajo. Cuando colocamos mkdir es makedir o hacer directorio o crear directorio y vamos a abrir aquí dentro de home. Vemos que se ha creado una carpeta OpenFoam y dentro de OpenFoam se ha creado una carpeta con el nombre y la versión 9 y dentro de ella la carpeta de trabajo run. Y dentro de esta carpeta es donde vamos a desarrollar las simulaciones tal cual lo hemos hecho en Windows. Ahora vamos a ejecutar este tutorial. Para ello nos vamos al terminal y escribimos OpenFoam-ram para estar dentro de nuestra carpeta de trabajo. Vamos a copiar este primer comando que nos está copiando el directorio completo de este tutorial. Como puedes observar dentro de la carpeta de trabajo ya está PitsDaily. Lo siguiente es seguir copiando los comandos. Esto vamos a hacerlo rápido solamente para probar. Nos dirigimos ahora en el terminal dentro de la carpeta PitsDaily y vamos a generar la malla con BlockMesh. Listo, se ha generado rápidamente la malla y vamos a ejecutar con el solver SimpleFoam. Esta simulación va a ser bastante rápida. Ha concluido y ahora vamos a abrir para View utilizando el comando para Foam. Automáticamente se abre para View. Vamos a maximizar esto y vamos a cambiar aquí por velocidad. Vamos a cambiar el tiempo que es una simulación estacionaria. Vamos a ir a la última iteración y con eso puedes visualizar la simulación completa para este pequeño y básico tutorial. Bueno amigos esta es la forma de cómo funciona OpenFoam. Ya lo hemos instalado y como te das cuenta ejecutarlo aquí en Linux es tal cual como se hace dentro de Windows. Muy pronto seguiremos desarrollando tutoriales en Windows y también en Linux. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda y nos vemos hasta el próximo vídeo. Saludos a todos.